Hola, soy Carlos Cifuentes, artista digital generalista. He trabajado como artista 3D en proyectos de animación cinematográficos y publicitarios. Vivimos tiempos de evolución acelerada en la creación de contenido audiovisual, con cada vez más programas disponibles, pero existe uno que es el ideal para empezar a crear tu propio contenido. Blender permite editar video, composición, animación 2D y 3D y cuenta con un desarrollo bastante activo en el que se incorporan rápidamente nuevas tecnologías. Además, es un software libre que funciona con cualquier sistema operativo y apunta a la estandarización de procesos cinematográficos. La portabilidad de Blender es otro factor determinante si lo que quieres es poder trabajar tus proyectos desde diferentes plataformas y equipos. Este Domestika Basic de Blender consta de siete cursos con los que te iniciarás en el mundo de la creación de contenidos. En el primer curso, empezaremos por explicar cómo obtener Blender y revisaremos punto a punto su interfaz. En el segundo curso, veremos todo sobre los objetos, cómo crearlos, editarlos y eliminarlos. En el tercer curso, veremos cómo esculpir usando solo las herramientas que nos proporciona Blender para luego poder pintar. En el cuarto curso, echaremos un primer vistazo a las herramientas de animación, algo así como animación 101. En el quinto curso, veremos cómo funcionan las partículas, las físicas y el pelo. En el sexto curso, previsualizaremos nuestro trabajo en una imagen o video. Para esto, veremos dos opciones, Cycles o Eevee, uno de renderizado tradicional y el otro enfocado a la tecnología de videojuegos real-time. Finalmente, en el séptimo curso, usaremos el compositor y el Video Sequence Editor, que nos permite componer y editar video de manera básica para proyectos simples. Para este BASIC de Blender, no necesitas ningún conocimiento previo, solo las ganas de crear tu propio contenido audiovisual. Necesitarás también un ordenador con la versión más actualizada de Blender. Y si dispones de una tableta gráfica, mucho mejor. Encuentra todas las soluciones para la creación de contenido audiovisual en Blender. ¡Gracias!